Nos encontramos de visita aquí en Panamá y pudimos constatar el nivel de crecimiento exponencial que ha tenido el Búfalo aquí en los últimos años y donde estamos verificando, checando y tomando acuerdos con las autoridades sanitarias. Yo como representante también en estos momentos aquí con ustedes de la Federación Americana de Queridos de Búfalos para poder ayudarles con los protocolos de importación de semen para el mejoramiento genético de las razas aquí en este bello país de Panamá. Nosotros como Ministros de Estado estamos comprometidos con este proyecto del Búfalo, el equipo técnico del Ministerio está trabajando y hemos concertado en el día de hoy contacto directo con Italia. La progenie que se trajo no ha sido movida con nueva genética en los últimos 40 años y estamos pronto a firmar un acuerdo para traer semen y mejorar la calidad con Búfalo, uno de los mejores del mundo de Italia. Así que yo sí quiero a nombre del gobierno de Panamá, del presidente Cortizo, el mío agradecerle al coronel, a la Asociación de Búfalos de Panamá que se ha fundado con este gobierno y que está trabajando duramente y que estamos haciendo el esfuerzo para que sigan creciendo, desarrollando la industria para que se pueda vender, exportar la carne, la leche y mejorar significativamente esta actividad.